Un aparatoso accidente vehicular se registró sobre la carretera federal tramo Jalapa-Perote a la altura del poblado conocido como Plan de Sedeño del municipio de Acajete, al volcar un tráiler cargado con varias toneladas de yeso, las cuales cayeron sobre la batea de una camioneta que circulaba a un costado del tráiler. Debido a que la carga quedó tirada sobre la cinta asfáltica, un camión de volteo cargado con varias toneladas de bloc, desplazado en la misma dirección, terminó volcado fuera de la carretera junto a una vulcanizadora. Por fortuna no hubo reporte de víctimas. Por fortuna no hubo reporte de víctimas que dome para tragan asfáltica, desplázados y separelas con las cádicas en la provincia. D Querida! D Valería Seguros Inculturar Gracias por ver el video.